Papá, muy cortito, hay un tema que preocupa a los chilenos, que es el caso del obispo de Osorno. ¿Usted le da todo el respaldo al obispo Barros? El día que me traigan una prueba contra el obispo Barros, ahí veo, no hay una sola prueba de corno, todo es calumni. ¿Es claro? Gracias, papá, muchas gracias. Palabras del papá, entonces, que es inclusivo para... Papá Francisco hablando sobre el obispo Barros.